Tiempo de darle la bienvenida a nuestro querido Jorge, el Diablo Becerril, que nos tiene hoy preparada una historia. De la ciudad de la furia, querido Juan. Exactamente. Gracias. A través de redes sociales nos solicitaron el apoyo para rescate de unos perros abandonados. Lo que encontramos fue un acto despiadado. ¡Vamos a verlo! Yo soy el Diablo Becerril y es... ¡Al extremo! Seis meses estuvo encerrada. Su único pecado, ser leal a su dueño, que la abandonó. Nos enteramos que en Acueducto de Guadalupe, en la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México, habían dos perros adentro de un departamento vacío, abandonado. Por lo menos hacía seis meses, nos dice el reportante que no. Que había ido mucha gente, pero que pues los perros seguían exactamente igual. Organizamos el equipo y ese mismo día por la tarde vamos, vamos por ellos. Abrimos el departamento, sale una perrita boxer a nuestro encuentro, le ponemos una correa, la llevamos a tomar agua. Pues con la autorización de los vecinos y su presencia, pues ingresamos al departamento. El departamento estaba hecho un asco. A través de las ventanas los vecinos adentaban comida para que ellos comieran. Pues no encontramos al otro perro, fue rarísimo. Vas a ver unas sillas una sobre otra, como una pirámide muy extraña sobre la mesa. La denuncia de los vecinos fue por los ladridos de dolor y desesperación de la perrita. Toda la noche lloraba. ¿Cómo viste cuando abrieron la reacción de ella? Fue impresionante porque fue un olor tan fétido, tan concentrado, tan gediondo que emanaba del departamento y salió feliz moviendo la cola. Tenía un poco de deshidratación, le faltaba un poco de alimento, pero en general estaba en buen estado. Amigos de Al Extremo, me da mucho gusto informarles que ya mi amiga Norma se encargó en buscarle hogar a esta perrita que fue rescatada después de permanecer seis meses prácticamente en una cárcel. Jorge, pues una vez más agradeciéndote a ti, al programa de Al Extremo y a TV Azteca, porque gracias a la difusión que dieron de este caso, bueno, la Dulce Nala, ya encontró una familia, una familia que le va a dar una vida maravillosa. Pues amigos, una historia como las que nos gustan, que viene un final feliz, una oportunidad para hacer feliz Nala a estas personas que la adoptaron y por supuesto, viceversa, esta familia que va a hacer muy feliz a Nala. Amiga, muchas gracias. Gracias, Jorge. Vivan los perros como siempre digo. Gracias. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Amigos, lo que acabamos de ver es lamentable ya que se cumple la frase el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales, pero gracias a Mundo Patitas, esta perrita boxer hoy es feliz y se encuentra saludable, inclusive cambiaste la cara. No, y muchísimas gracias a las personas que la adoptaron y en Iztapaluca tenemos algo, una misión también para rescatar un perrito. Gracias, Juan. Estrebo. Estrebo. Estrebo.